Hola, soy Antonio Oliver, profesor agregado de la Universitat Huerta de Cataluña y os voy a hablar de las aproximaciones a los problemas que afrontan las tecnologías del lenguaje humano que, en general, se dividen en basadas en corpus y basadas en conocimiento. En este tema vamos a ver dos estrategias para el tratamiento computacional de fenómenos lingüísticos, las estrategias o aproximaciones basadas en corpus y las estrategias o aproximaciones basadas en conocimiento. Como pasa en muchas otras clasificaciones sobre otras técnicas de las tecnologías del lenguaje, la frontera entre estas dos aproximaciones no es clara. Las aproximaciones basadas en corpus utilizan estos recursos para obtener la información que necesitan para resolver la tarea. En el siguiente apartado recordaremos el conceptos de corpus y los diferentes niveles de anotación, es decir, la diferente información que pueden contener. Las aproximaciones basadas en conocimiento utilizan diferentes tipos de información para resolver la tarea. Esta información se podría considerar como conocimiento del mundo y se trata de información no contenida de manera implícita en los corpus. Un ejemplo de conocimiento sería, por ejemplo, que un gato es un animal pero que también puede ser una herramienta. Más adelante veremos diferentes fuentes de información que se pueden utilizar para resolver tareas lingüísticas. Para finalizar este tema veremos cómo utilizar una y otra aproximación en una tarea concreta, la desambiguación de sentidos o board sense disambiguación en inglés. Veamos una definición sencilla de corpus, la que nos ofrece la Wikipedia. Un corpus lingüístico es un conjunto habitualmente muy amplio de ejemplos reales de uso de una lengua. Estos ejemplos habitualmente son textos y en algunos casos muestras orales generalmente transcritas. En el resto de este tema consideraremos corpus textuales. Los corpus pueden tener diferentes niveles de anotación, es decir, diferentes tipos de información que puede estar asociada al corpus. La manera de asociar esta información al corpus puede ser tanto manual como automática así como automática con revisión manual. Esta última opción es muy frecuente. Así, los diferentes niveles de anotación pueden ser corpus sin anotar, etiquetado morfosintáctico, etiquetado sintáctico, etiquetado semántico. En los casos en los que el corpus no contiene ningún etiquetado, hablamos de corpus sin anotar. Incluso en este caso, el corpus proporciona información sobre cómo es el corpus, el tipo de textos, si es lenguaje general o especializado. Esta mínima información puede ya ser útil para intentar resolver alguna tarea concreta. En los corpus etiquetados morfosintácticamente, cada palabra tiene asociada su lema o forma base y una etiqueta que indica su categoría gramatical y ciertas subcategorizaciones. En el siguiente ejemplo vemos una oración etiquetada a nivel morfosintáctico. La anotación se ha realizado automáticamente con la herramienta Freeling. Observemos que en esta oración la palabra bajo puede ser tanto verbo como adjetivo, sustantivo y preposición. En cada caso ha recibido la etiqueta correcta. En este caso las oraciones del corpus están analizadas sintácticamente. Este tipo de corpus a menudo recibe el nombre de tribanks. Veamos un ejemplo de análisis sintáctico realizado también automáticamente con la herramienta Freeling. Este mismo análisis se puede representar también de manera puramente textual. En este caso las palabras, si no todas, al menos algunas, tienen una etiqueta que indica el sentido de la palabra. Estas etiquetas pueden ser de diferentes tipos, pero una de las más extendidas son los llamados Sinsets de Wornet. Veremos un poco más adelante qué es el Wornet. Observemos estas dos oraciones. Necesito un gato para cambiar la rueda del coche y Tengo un gato de color negro que come pescado. En ambas aparece la palabra gato, pero con dos significados distintos. En la primera oración la etiqueta que ha recibido la palabra gato es el Sinset de Wornet correspondiente al sentido de herramienta para elevar objetos pesados o para ejercer expresiones elevadas. En cambio, en la segunda oración ha recibido la etiqueta correspondiente al sentido mamífero felino generalmente tienen piel gruesa y suave sin capacidad de rugir. Pueden haber otros etiquetados de corpus, pero los expuestos aquí son los más habituales. Desde los orígenes del tratamiento informático del lenguaje se ha visto que la resolución de muchas de las tareas relacionadas con este ámbito no se podían resolver de manera satisfactoria sin disponer de lo que se ha denominado a menudo conocimiento del mundo, es decir, el conocimiento general que tienen los hablantes de una lengua para poder mantener una conversación. Este conocimiento del mundo, también denominado a menudo conocimiento enciclopédico, es pues la información que una persona tiene almacenada en su memoria a partir de lo que ha experimentado, vivido o aprendido. Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural a menudo han utilizado diccionarios y enciclopedias como fuentes para obtener este deseado conocimiento del mundo. Si consultamos la entrada de Gato del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, obtenemos hasta 17 acepciones o significados diferentes. Cada una de estas acepciones está acompañada de una definición. Esta definición puede contener muchas pistas para resolver algunas tareas de procesamiento del lenguaje. Otra fuente de información clásica son las enciclopedias. En este sentido, la enciclopedia libre Wikipedia ha obtenido una gran relevancia. Se trata de un proyecto colaborativo, donde cualquier usuario puede crear o mejorar artículos. Existen versiones de la Wikipedia en muchísimas lenguas y además las diferentes versiones lingüísticas están enlazadas entre ellas a nivel de artículo. La Wikipedia se puede consultar por internet y además se puede descargar en diferentes formatos, con lo que se facilitan las tareas de procesamiento informático. Veamos qué nos muestra la Wikipedia española si realizamos la consulta Gato. Vemos que nos muestra la entrada correspondiente al significado más habitual, pero en la primera línea ya nos indica que existen otros significados que se pueden consultar en la entrada de desambiguación. Si accedemos a esta entrada de desambiguación, veremos muchos otros significados que puede tener esta palabra. El contenido de la Wikipedia puede ser de gran interés para diversas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. El contenido de la Wikipedia es básicamente textual, aunque contiene imágenes y otros elementos multimedia, y la estructura de los artículos es libre. Existen otros elementos que pueden ser de gran ayuda para obtener información de la Wikipedia, como pueden ser los enlaces con otros artículos y los enlaces interlingüísticos. No obstante, es deseable disponer de esta misma información de una manera que sea más efectiva desde el punto de vista del procesamiento informático. La DPpedia es uno de estos intentos de estructurar y ofrecer la información de la Wikipedia de una manera más fácil de procesar. En la versión inglesa de esta base de datos se describen 3,77 millones de entidades, entre ellas al menos 764.000 personas y 563.000 lugares. Ahora estamos viendo la información de Gato en la DBpedia española. WordNet es una base de datos de conocimiento léxico del inglés en la que sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios se organizan en conjuntos de sinónimos que reciben el nombre de SINCETS. Cada SINCET representa un concepto lexicalizado en inglés y se conecta con los otros SINCETS mediante relaciones semánticas. Las principales relaciones que ofrece el WordNet son la hiponimia, o relación de especificidad entre una palabra, el hipónimo, y otra de significado más genérico, el hiperónimo, la andonimia, o relación entre palabras que tienen un significado directamente opuesto, la meronimia, o la relación entre una parte y un todo, y la troponimia, o implicación léxica, una relación que se da entre verbos y que se puede considerar, en cierto modo, equivalente a la relación de hiponimia para los sustantivos. Por ejemplo, el SINCETS 02121620N del WordNet 3.0 español tiene asociada una varian o palabra gato y también tiene asociada una glosa o definición. Mamífero felino generalmente tienen piel gruesa y suave sin capacidad de rugir. Gatos domésticos, gatos monteses. Este SINCETS tiene dos hipónimos, el 02121808N, gato doméstico, y el 02124623N, gato salvaje. A su vez, tiene un hiperónimo, el 02120997N, felino. Por otro lado, gato, en el sentido de herramienta, tiene un hiperónimo, instrumento, utensilio, herramienta. Así pues, WordNet nos proporciona una información muy útil sobre los sentidos de las palabras y sus relaciones con otros conceptos y palabras. BabelNet es tanto un diccionario enciclopédico multilingüe, con una cobertura lexicográfica y enciclopedia de los términos, como una antología que conecta los conceptos y las palabras en una extensa red de relaciones semánticas construida a partir de más de 9 millones de entradas, denominadas SINCETS Babel. Cada SINCET Babel representa un significado dado y contiene todos los sinónimos que expresan ese significado en una gran cantidad de lenguas. BabelNet 2.0 cubre 50 lenguas y se ha obtenido mediante la integración automática del Warner Net, versión 3.0. Open Multilingual WordNet, una colección de WordNets disponibles en diferentes lenguas. Wikipedia, OmegaWiki, un diccionario colaborativo multilingüe. Vemos aquí un fragmento de la entrada de BabelNet para la palabra gato en el sentido de animal. Sumo y sus ontologías por dominio forman la antología formal de mayor tamaño accesible públicamente. Sumo está relacionada en su totalidad con WordNet. Vemos que la información de la palabra cat en inglés está íntimamente relacionada con la información de WordNet. Sumo ofrece, además, diversas antologías específicas. ConceptNet es una red semántica que contiene una gran cantidad de información que los ordenadores tendrían que saber sobre el mundo, especialmente para la comprensión de textos escritos por personas. Está construido a partir de nodos que representan conceptos en la forma de palabras o pequeñas frases en lenguaje natural. Estos nodos están etiquetados mediante relaciones con otros nodos. ConceptNet contiene conocimiento básico del día a día, conocimiento cultural, conocimiento científico y contiene, además, relaciones en otras lenguas. FrameNet es una base de datos léxicas del inglés que se ha creado mediante la notación del uso real de las palabras en los textos. FrameNet se basa en una teoría sobre el significado denominada Frame Semantics, semántica de marcos. La idea básica de esta teoría es que el significado de la mayoría de palabras se puede representar mediante un Semantic Frame, marco semántico, una descripción de un tipo de evento, relaciones o entidades y de sus participantes. Existe también una versión de FrameNet para el español. Veamos un ejemplo de un artículo de Carlos Subirats. El grupo nominal, el juez, es la realización del rol semántico de hablante. El pronombre clítico, le, desempeña el rol de destinatario. Y la oración subordinada preposicional de que atendería su petición es el mensaje, mediante el que el hablante le manifieste a su destinatario que se compromete a llevar a cabo una acción determinada. Existen muchas otras fuentes de conocimiento que se pueden aplicar a tareas de procesamiento del lenguaje natural. Algunas de estas fuentes son VerbNet, centrada en los verbos, Geonames, una base de datos geográfica, y Knownet, una base de datos de conocimiento. Hasta aquí la primera parte del vídeo Aproximaciones basadas en corpus y basadas en conocimiento. Te invito a ver la segunda parte de este tema en el siguiente vídeo. Muchas gracias.